He encontrado a Niki. Por fin. Y Damien no lo sabe. Solo, ándate con cuidado. La tendrá vigilada. Ojalá esté lista para actuar. Ahora ten cuidado ahí dentro. Aquí dice que han contratado agentes como seguridad privada. Esos disparan primero y no preguntan nunca. Sí, me colaré sin que me detecten. Nunca sabrán qué estado. Nunca sabrán qué estado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mierda! 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 ¿Dónde estás? Hay hombres por todas partes. El guardia que había aquí no... No sé qué ha pasado. Mira, ya lo sé. Voy a sacarte de ahí. Vamos a seguir al teléfono. Y te diré a dónde ir. No. Me encontrarán. Nikki, hay un arma ahí. Quiero que la cojas. Por si acaso. Dios. Esto es una locura, Aiden. No sé de armas. Está. Le he disparado. Debemos irnos. Tú escucha mi voz. Creo que lo he matado. Nikki, escúchame. Vamos a actuar ya. Te guiaré en cada paso. Tú corre hasta ese coche. Súbete y conduce. No mires atrás. Aún respiraba. El tío al que he disparado creo que respiraba. Quizá deberíamos llamar al 911. Vale. Estás a salvo. Pero tenemos que sacaros a ti y a Jacks de la ciudad. Jackson está bien. Dios mío. El tío dijo que habían muerto. Dijo que me mataría. ¿Dónde está Jacks? Necesito verlo ya. Está a salvo. Con Yolanda. Tú vas allí ahora. Ya nos veremos. Ve a por... ¿Crees que Nicky está a salvo? ¿Que esto ha terminado? Ha terminado para Nicky. Pero no para ti. No es por aguarte la fiesta, pero vas a tener compañía. Alguien le ha dado el soplo a la policía de Chicago. ¿Todo es un juego para ti, Damien? Ah, claro. Solo es un juego. Solo lo hago por la emoción. Me has decepcionado, Aiden. Éramos colegas. ¿Me culpas de qué? ¿De tener ambición? Te culpo por tu codicia. Tengo que irme. Tu hipocresía es insoportable. Conduce con cuidado. La poli te tiene ganas.